Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, muy buenas noches tengan todos ustedes, les habla su amigo el licenciado Juan Parodi Nativitas, transmitiendo completamente en vivo desde nuestras redes sociales de esta ciudad de Tezuitlán, Puebla, en una emisión más de su programa Caminemos Juntos, y bueno, pues el día de hoy, como siempre, tenemos como invitada una gran amiga, una gran psicóloga, la licenciada Ana Elvia Guerrero Resurrección, a quien nuevamente le doy la bienvenida. Licenciada, ¿cómo estás? Bien, gracias, muy bien, muy contenta y buenas noches también. Buenas noches. Y pues saludando a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, muy contenta de estar aquí con usted. Hoy te ves muy guapa, hoy con ese trajecito rojo, ¿no? Te ves muy llamativa, pues te felicito, se te ve la alegría desbordando en tu persona. Gracias. Tenía que ser psicóloga. Bueno, pues qué bueno, queridos amigos, hoy vamos a platicarles el tema de la importancia de poner límites en la familia, como ya estaba establecido. La importancia, queridos amigos, como siempre, de platicar sobre esos temas, precisamente en conjunto con la familia, porque la verdad es que tú ya eres mamá. No. Todavía no. Aún no. No. Fíjate que nosotros como papás, la verdad es que sí, nadie nos enseña, aunque es una parte que dice nadie nos enseña a ser papás. Yo digo que sí, porque la crianza de cómo nos educaron nuestros papás, cómo nos enseñan a hablar, cómo nos enseñan a comportarnos, sus gesticulaciones, todo eso parece nada, pero lo aprendemos, ¿no? Y creemos cuando somos papás, pues que hay que repetirlo, ¿no? Es un patrón de conducta. Pero el otro lado de la moneda también es que efectivamente cuando ya nos vemos siendo papás, cuando ya tienes un bebé, empieza a crecer, no sabes cómo educarlo. No sabes si precisamente darle con la chancla, ¿no? Y que aprenda y que haga golpes como antes se hacía. Que fíjate que ahora es tan de moda y allá en casita, queridos amigos, que apenas se acaba precisamente de legislar y de prohibir, precisamente, dicen la ley de la chancla, ¿no? Que pues antes, de veras, ¿no? Con unas nalgadas, con unos golpecitos, con unos chanclazos, como decían popularmente, bueno, pues la verdad es que nos corregían, ¿no? Y bueno, hasta qué punto está bien, está mal, pero la verdad es que sí es necesario poner límites a las conductas en la familia. Ahorita la psicóloga nos va a decir cómo y la importancia de ello, porque, pues de otra forma, pues cada quien haría lo que se quisiera, ¿no? Nosotros que somos abogados sabemos que toda nuestra conducta, todos los días, pues está reglamentada, ¿no? A través de normas, ya sea de costumbre, normas legales, ¿no? Normas religiosas, de todos, pero al final, todo nuestro, nuestra vida, nuestro comportamiento, tiene que ver precisamente con normas, y precisamente tiene que ver con los límites. Pues, Anita, iniciamos el tema, ¿por qué es importante poner límites en la familia? Bueno, es importante porque, bueno, partimos de la idea de que la familia es considerada como tal uno de los grupos importantes de la sociedad, ya que sabemos que los miembros que integran una familia, bueno, en este caso van a pasar a formar parte de la sociedad. Es decir, cuando un niño, una niña crece, pues bueno, en este caso va a tener un rol dentro de la sociedad. Entonces, quiere decir que todo lo que ese niño o esa niña aprenda dentro de casa, pues obviamente lo va a reflejar en un futuro dentro de la sociedad al interactuar con los demás. Entonces, por el simple hecho de esta interacción a nivel social que un individuo, que una persona va a tener, pues obviamente necesitamos formar, necesitamos educar desde la familia, desde casa. Algo que usted menciona es que para que nosotros podamos interactuar y hacerlo de una manera armoniosa con los demás, pues necesitamos de las normas. Necesitamos, en este caso, guiarnos en base a las reglas, a lo que debemos hacer y cómo comportarnos. Entonces, para ello, por eso es muy importante que desde casa, mamá, papá, los cuidadores, los adultos que estén a cargo de los infantes, pues bueno, en este caso se den a la tarea de ir cubriendo esta formación que más que nada desde el ámbito social se considera pues algo educativo. También hay otro aspecto por lo cual es importante educar, que en este caso es la parte de la seguridad a nivel físico y de la seguridad a nivel psicológica de estos infantes. Es decir, es importante que el niño sepa qué actividades, qué acciones puede realizar él solo y qué actividades o qué acciones debe de realizar en compañía de un adulto. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que los niños, pues bueno, no entienden los límites, no entienden qué actividades no debe de realizar y bueno, muchas veces lo que ocurre es que tenemos accidentes, donde de repente, pues bueno, ya el niño excedió, por ejemplo, no sé, en vez de andar en bicicleta, pues se fue a andar en motocicleta sin saber utilizarla y los papás ni por enterados. Entonces ahí es cuando podemos, bueno, estar expuestos a un tipo de accidentes. Pero mucho de esto ocurre por la falta de límites. Sí, fíjate que yo me acuerdo cuando fuimos a estudiar la especialidad para ser peritos, me acuerdo que había un maestro que decía, bueno, estaba platicando sobre el tema y decía, no, 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 de que lloren mis hijos a que llore yo, que lloren mis hijos. Y seguía platicando del tema. Y lo dijo varias veces hasta que alguna ocasión le digo, oiga, oiga, profe, ¿por qué dice usted? Porque no se me hacía razonable además, ¿no? Decía yo, pero ¿cómo que lloren los niños? A que lloren los niños. Dicen, y decía, de que llore yo a que lloren mis hijos, que lloren mis hijos. Le digo, a mi profe, ¿a qué se refiere usted? ¿Por qué que lloren los niños? Me dice, ah, es fácil. Dice, si te piden permiso para andar en bicicleta en la calle, les dices que no. Oye, papá, ¿puedo ir a la calle? No. ¿Quieres jugar pelota en la calle? No. ¿Quieres salir? No. Y pues ya sabes, ¿no? Llora, llora, llora. Yo fui uno de esos porque la verdad mi mamá pues no me permitía salir a la calle. Yo me acuerdo que incluso con los primitos que tenía yo en aquellos años, pues éramos niños, ¿no? Ya te imaginarás. ¿Quieres salir a jugar? Como seguramente allá en casita, nosotros como papás entendemos hoy a los niños que pues quieren salir a jugar, quieren divertirse. Es más, muchos de nosotros no ponemos límites a nuestros hijos y los dejamos que jueguen. O sea, que no hagan la tarea, que no cumplan, etcétera, etcétera. Que no hagan nada en la casa, pobrecitos, ¿no? Van a sufrir. No, queridos amigos, hay que poner límites porque efectivamente mi mamá me decía, no, 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 no sales a jugar. Y obviamente sí, yo me ponía a llorar porque había muy pocos permisos. Pero me decían, yo no quiero, me decían, yo no quiero que seas un flojo y un vago. Y ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo que esos límites hacen realmente que uno entienda que la vida no es para ser feliz, exactamente. La vida es que afrontarla con todo lo que viene. Trabajo, esfuerzo, dedicación y nada es gratis. Y eso de que, por eso decían, de que lloren yo a que lloren los niños, prefiero que lloren los niños. Porque el niño llorará, bataleará, se emberrinchará. A lo mejor en ese momento no lo va a entender, pero yo no voy a llorar. ¿Por qué yo no voy a llorar? Ah, pues porque después voy a lamentar un accidente. Voy a lamentar que pasó el carro y lo atropelló o que se cayó de la bicicleta y se lastimó la cabeza. O sea, cuántas veces sin querer nuestros hijos jugando. Yo me acuerdo, Anita, no sé si recordarás, había una niña que ahí, lo que ahora le llamamos el zoológico, aquí en el parque El Pinal, que se le quedó el nombre del zoológico aquí en nuestra región, porque hace muchos años cuando se inició ese parque, pues había animales, ¿no? Que al final se terminaron muriendo todos y otros se la llevaron. La última fue la leona que se llevaron, pero en fin. Entonces se le quedó como el zoológico. Muchos popularmente lo conocemos como tal. Y pues una niña que andaba en patines, fíjate, ¿se cayó? Sí, sí, la recuerdo. ¿Y qué pasó? Pues me parece que sufrió varias lesiones graves, fractura, y que de ahí tuvieron que trasladarla hacia la ciudad de Puebla, ¿no? Para ser intervenida, pero según recuerdo la familia era de muy escasos recursos, bueno, recursos económicos, y bueno, tuvieron que pedir apoyo a la sociedad, ¿no? Para que les ayudaran a la intervención. Exactamente. Entonces, son accidentes lamentables, queridos amigos, a veces hasta fatales. ¿Por qué? Pues precisamente porque no ponemos esos límites, ¿no? O sea, no permiten, no, si no, y bueno, obviamente los papás terminaron llorando. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor gracias a ese permiso que se dio, y ahorita recuerdo, gracias a veces al permiso, oye, que quiero ir a la disco, pues sí, vete, oye, que quiero, pues sí, vete, ¿no? Entonces, de repente sí no fijamos esos límites a nuestros hijos y a nuestra familia, y que traen consecuencias precisamente, pues a veces devastadoras, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no tenemos que ir a los reclusorios, a los separos, a ir por nuestros hijos a pagar la multa y sacarlos, y ya vienen bien tomados o drogados, ¿no? Entonces, sí es importante los límites, y por eso es que, de que lloren los niños a que lloremos nosotros, y que lloren los niños, queridos amigos, ¿no? Y tú hablas precisamente de esa seguridad física. Ahora, Anita, por ejemplo, vamos a hablar de un poquito de por edades. En cuanto a niños se refiere, ¿qué límites debemos de poner? Bueno, en cuanto a los niños, bueno, en la etapa de la infancia, de la niñez, pues principalmente estamos hablando de que debemos de tomar en cuenta como tal el estilo que como papás vamos a seguir para educarlos. Usted mencionaba al principio que, bueno, mucho se ha hablado de que no nos han enseñado a ser padres, pero usted dijo algo que es cierto. No nos enseñaron a ser padres, pero cuando somos padres sí seguimos modelos, sí seguimos pautas. Y bueno, en este caso, la manera en que educamos a los niños, pues bueno, en este caso, es como yo vi que me educaron, es como yo vi que a mí me sancionaron. Entonces, yo sigo reproduciendo esas mismas pautas, esos mismos patrones con mis hijos. Entonces, quiere decir que muchas veces no equilibramos la forma en que educamos. Muchas veces seguimos educando solamente de una forma muy autoritaria, es decir, con mucha disciplina. A lo mejor está presente como tal no solamente la chancla, sino también el cinturón. O sea, podemos ser demasiado estrictos con nuestros hijos. O a veces también se da en el caso de los papás que, pues venimos como de estilos de crianza muy autoritarios, muy violentos, que lo que muchas veces hacen los papás es que cuando ellos se convierten en papás, dicen, yo no voy a educar o yo no voy a tratar a mi hijo como me trataron a mí. Entonces, lo que sucede es que no se da un equilibrio en la forma de criar. Entonces, pasamos de ser a tener un estilo de crianza autoritario a un estilo de crianza totalmente permisivo, donde yo dejo que mi hijo haga lo que quiera, le cumplo todo lo que mi hijo me pida. Entonces, lo que ocurre aquí es que cuando mi hijo sea adulto o cuando esté en una etapa posterior, ya sea la adolescencia, pues bueno, en este caso mi hijo no va a entender que no siempre se obtienen las cosas cuando él lo merece. Entonces, estaríamos hablando de frustraciones y de conductas rebeldes. Entonces, su pregunta, ¿qué límites tenemos que manejar con nuestros hijos? Bueno, principalmente el establecer horarios de actividades, es decir, un horario para estudiar, un horario para recrearse, un horario para comer. También hacerles entender de que, bueno, la vida en casa, la vida en familia hay que colaborar, hay que hacer actividades, de que no solamente todo le corresponde a mamá o todo le corresponde a papá. Entonces, parte de estas reglas que se van a ir estableciendo en casa, pues deben de ir acorde a su edad. O sea, porque tampoco se trata de que a mi hijo de 6 años o de 7 años lo ponga a cargo de su hermano menor. Sino, más que nada se trata de que yo le diga, bueno, terminamos de comer y tú levanta los trastes y llévalos a, pues a lavar trastes, ¿no? O sea, tareas que vayan acorde a su edad, pero más que nada se trata de ir educando en base a estas reglas, ¿no? También él no siempre otorgarles todo lo que nos pidan. Y fíjese, licenciado, que aquí, bueno, en mi experiencia laboral, me he dado cuenta que hay muchos papás que están cometiendo algunos errores en la educación con sus hijos y muchos de ellos, bueno, en este caso están cayendo en la acción de permitirles que sus hijos ocupen su teléfono. Es decir, a veces con tal de que el niño se mantenga ocupado, muchos papás le dan su teléfono. Bueno, entonces lo que sucede es que me ha tocado platicar con algunos papás donde los hijos, pues ya están a cargo de revisar los whatsapps, es decir, los mensajes que les llegan a los papás, ya están al pendiente de con quién salen, con quién hablan. Entonces, esto se vuelve un problema porque los hijos pasan a controlar a los papás. Y acá, desde el aspecto psicológico, pues esto es un problema. Y se está dando, ¿por qué? Por esta falta de límites. Oye, mejor no lo podías explicar, ¿eh? Yo creo que mejor no lo podías explicar. Me ganaste, yo he intentado dar unos consejos. Fíjense que sí, efectivamente, nosotros como papás, bueno, yo le puedo decir por experiencia, el poner horarios, desde para desayunar, comer, cenar, bañarse, tareas y horario para jugar, es bastante bueno, la verdad, bastante bueno. Y en el caso de las tareas, por ejemplo, tú comentabas, pues hay tareas tantas que tenemos en la casa, queridos amigos, barrer, trapear, lavar el baño, llevar tan solo que levantes tu plato, tu taza y lo lleves a lavatrastos o al lavadero donde se vayan a hacer los... Eso es muy importante, ¿eh? Y, por ejemplo, desde tender camas, trastes, acomodar tu ropa. A veces, muchas veces, ¿cuántas veces no, mamá? Ahí está, en el lavadero, ya secó la ropa, bendito a Dios, el sol salió. No, pero otro trabajo más es acomodarla, ¿no? Donde van los calcetines, donde va la ropa interior, donde van los pantaloncitos, las chamarras, etcétera, ese lugar que le da la mamá, fácilmente los niños pueden colaborar con eso. Tan solo, por ejemplo, recoger la ropa sucia, así que no la dejes ahí botada, tan solo recoger tu ropa sucia y ponerla en un lugar, eso es mucha ayuda, que los papás también entiendan que hay que darle un lugar a cada cosa, ¿no? Sí, y acá, antes de que se me olvide, un punto importante con cumplir con estas tareas que usted describe, es que a través de esto también le estamos permitiendo que los niños desarrollen y ganen autonomía y ganen confianza, porque cada vez que ellos guarden su ropa, la clasifiquen, cada vez que levanten su plato y lo lleven a lavatrastes, a lavadero, pues lo que estamos haciendo es que el niño se está dando cuenta que es capaz de hacerlo. Y aparte, si nosotros como papás le reconocemos que lo pudo hacer, pues simplemente el niño dice, wow, puedo, entonces esto es el impulso para seguir intentando más cosas, pero esto es fundamental, ganan confianza, ganan seguridad y les da motivación para seguir aprendiendo. Sí, y son hábitos, al final, queridos amigos, son hábitos, dicen que en 21 días según se hace un hábito, ¿no? Según, posiblemente más, pero sí, queridos amigos, sí, eso es un consejito bien importante, si ustedes le dan un lugar específico a las chamarras, a los zapatos, a las libretas, a las cobijas, a los trastes, etc., y el niño tan solo terminas de lavar, por ejemplo, si tu lavadero está afuera y ya terminaron de lavar los trastes y, bueno, ya se escurrieron, y el niño va y lleva el traste, el sartén, por ejemplo, y lo guarda en su lugar donde van las cucharas, donde van todo lo demás, pues efectivamente ahí se queda y nos ayudan mucho en casa, ¿no? Y como tú dices, pues son hábitos y además son precisamente de los límites que pones porque al final son normas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, hablábamos de la seguridad psicológica. ¿En qué nos ayuda, Anita? Bueno, nos ayuda de que a futuro, pues obviamente estos niños, estas niñas van a crecer. Entonces, cuando estén en etapas como de la adolescencia, incluso, bueno, ya el joven adulto, pues estamos hablando de que el nivel de interacción cambia. Estamos hablando de las primeras relaciones de pareja, estamos hablando de las primeras relaciones laborales. Entonces, el desarrollo como personas va cambiando, se vuelve un poco más complejo, más exigente al entorno en el que estamos, este mundo actual. Entonces, quiere decir que si ya desde la infancia, desde edades tempranas, vamos forjando esta seguridad, esta confianza, pues para esta persona siendo adolescente, siendo adulto, pues lógicamente va a ser más fácil que se adapte a estas nuevas exigencias y a estos nuevos entornos. Entonces, lo que ocurre hoy en día con muchos estudiantes, por ejemplo, que, bueno, hoy en día ya no sucede tanto, pero hay muchos jóvenes todavía que migran de sus municipios, de sus ciudades, para irse, pues bueno, en este caso, a ciudades grandes como Puebla, Jalapa, México, para irte a estudiar. Y lo que ocurre mucho es que solamente aguantan, pues no sé, tres, seis meses. ¿Y qué pasa? Que, bueno, en este caso ya no son capaces de vivir solos y terminan regresando, terminan abandonando la universidad porque simplemente no son capaces de vivir, de vivir solos. Entonces, aquí estamos hablando de un claro ejemplo de la importancia de forjar la seguridad y la confianza desde edades tempranas. Oye, sí, qué importante es lo que tú comentas porque sí me ha tocado ver a muchos chicos, por ejemplo, que se van a la Universidad de Puebla, que se van a la Universidad de Jalapa, y extrañan tanto a papá, mamá, principalmente a mamá, que agarran, a mí se me hace hasta increíble, ¿no? Obviamente, que se tengan que regresar porque no se adaptaron. Oye, ¿por qué te regresaste? Ah, pues ya le preguntaba yo a una chica, porque se había regresado su hermana, estaba estudiando leyes en Jalapa. Es que no se adaptó, ¿extraña a su mamá? ¿Cómo? O sea, y lo que dices efectivamente es increíble, ¿no? O sea, ¿cómo si no formamos hábitos, queridos amigos, si no formamos límites, si no damos seguridad a nuestros hijos, que ellos sean autosuficientes, que aprendan a hacer todas las actividades de una vida diaria, ¿no? Se van a cualquier otro lugar y van a tronar como ejotes. ¡Cómo es increíble, ¿no? Fíjate que otra cosa, por ejemplo, me acuerdo mucho de los consejos de mi madre, decía, hijo, si tú eres una persona acomedida, es un concepto de mamá, ¿no? Dice, en donde quiera vas a caber. Y eso es cierto, queridos amigos, porque hoy vemos a los jóvenes, no quieren hacer nada, ni saben hacer nada, ¿no? Entonces, es lamentable porque van a cualquier lugar y, pues, no saben hacer nada o no quieren hacer nada. Y entonces, pues, hay un dicho que dice, el muerto y el arrimado a los tres días huele feo, ¿no? Entonces, pues, sí, te dicen, ¡ay, qué buen que veniste! Pásale, ¿no? Pues, sí, un día, dos, pero ya en el tercero dices, oye, no hace nada, no nos ayuda en nada, no lava los trastos, pues, digo, está bien que está de visita, o está, este, bueno, pues, la estamos ayudando aquí. Cuánta gente, ¿no? La corren de su casa y de repente tú te haces de buen samaritano y dices, ¡ay, pobrecita, pobrecito! No, ven, 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 ¿por qué te corrieron? Mira que, y después dices, no, pues, sí, ya vi por qué la corrieron, no, pues, no hace nada, ¿no? Pero, pues, a lo mejor tú mismo forjaste eso, ¿no? Sí, y no necesariamente puede ser un sinónimo de flojera, sino que tiene que ver con lo que mencionamos al principio. Cuando cumplimos todos los caprichos, cumplimos todo lo que nuestros hijos nos piden, pues, esto lleva a que estos niños vayan desarrollando el pensamiento de que todo se lo merecen y de que todo debe estar a merced de ellos. Entonces, cuando llegan al adulte, sucede lo que usted menciona, que simplemente no soy capaz de hacer algo por las demás personas. Sí, complicadísimo, ¿no? Y eso de que todo te lo dan, y sí, efectivamente, de que no hacen incluso que tú, o sea, como un premio, sí, pero porque ya tienes meses, porque además, o sea, si hoy haces tu tarea, te doy, oye, no, o sea, hacer la tarea es algo cotidiano y sale como un premio, pero sí después de varios meses, ¿no? Sí, y ahí ya se me adelantó usted, o sea, también se trata de que no nos vayamos a los extremos, porque también se da el caso de los papás que todo premien o sea, siempre hay reconocimiento, siempre hay aplausos, siempre está este reconocimiento constante con sus hijos, que también cuando son adultos se crea un problema, porque se dan los casos ya de profesionistas que están dentro de una empresa y están acostumbrados a que siempre le reconozcan su trabajo, lo que hacen, que cuando llegan a la empresa y se dan cuenta que nadie les dice nada y que su trabajo pues es visto como su función, como algo normal, pues esto genera frustración y por ejemplo, en las relaciones de pareja es un problema muy complicado, pero también se da, ¿no? O sea... Sí, fíjate, eso de la frustración es también igual, ¿no? Es un concepto que aplica mucho porque... Pues hoy lo vemos, ¿no? Que de repente yo lo veo con los papás, a veces veo al niño que baila o que... Ay, la mamá, ay, no, sí, mi hijo, ay, se deshace, ¿no? Mi hijo es especial. No, yo no veo nada especial, ¿no? Pero para la mamá sí lo es, qué bueno, porque hay amor de parte de mamá, pero también hay que entender que hay cosas, pues, que son normales, ¿no? Hacer la tarea, realizar sus actividades, esforzarse y nada más, ¿no? No hay que estarlo premiando cada rato, ¿no? Fíjense que... Eh... Un consejo, queridos amigos, sirve muchísimo, muchísimo, muchísimo para todas aquellas mamás o papás que tienen problemas. Es que es que yo le digo al niño y no lo hace. Es que el niño y no me obedece a cada... No hace lo que uno le dice o lo hace a la hora que quiere o lo hace mal hecho. Bueno. Ha ayudado mucho, queridos amigos. Nosotros lo hemos hecho... Bueno, lo vimos, incluso, pues, ya como papás. Hacer una lista de actividades y pónsela al niño donde la pueda ver. Y le dices, mira, tu trabajo en la casa va a ser levantar los trastes, acomodarlos una vez que estén secos, eh... limpiar tu cuarto o tu cama o el lugar donde duermas, etcétera, etcétera. No sé, cuatro o cinco cositas. Se las pones en un lugar, si tiene recámara, pues en la puerta. Y si no, en algún lugar donde esté cerca a su cama, donde las pueda ver. Y si no lo hace al final del día, simplemente tiene que haber un castigo. ¿No? ¿Cuáles castigos recomiendas? Bueno, en este caso... Un chanclazo, un cinturón, nada más. No, pues simplemente, eh... es que, pues, más que nada es hacerle consciente al niño de que puede haber consecuencias al no hacer sus tareas, ¿no? Entonces, una consecuencia va a depender del contexto y de la situación del niño. Hay muchos papás que la forma de sancionar es quitar algo agradable para el niño, pero también lo que ocurre es que, pues, llega el momento que los niños dicen, pues no pasa nada malo, simplemente no voy a ver la tele y, pues, ya me da lo mismo. Entonces, se trata de que aprendamos a hacer un equilibrio, de que no siempre castiguemos con cosas que les gusten a ellos. Un castigo puede ser, pues, bueno, a lo mejor evitarle la salida en familia que se tenía planeado o las sanciones de, a lo mejor ahora vas a tener una tarea extra, si tenías que lavar los platos solamente del día lunes, pues, bueno, ahora tu castigo es que el día martes también lo vas a lavar. O sea, va a depender del equilibrio y de cómo lo vayamos manejando nosotros. Pero algo esencial que tenemos que tomar en cuenta cuando aplicamos castigos es, primero, que como adultos, o sea, mamá, papá, o si está la abuela, el tío, o sea, los que estén en casa, es importante ponernos de acuerdo de qué castigos vamos a poner y, en este caso, designar quién va a aplicar castigos, porque lo que ocurre mucho actualmente es que, por ejemplo, mamá castiga, pero la abuela se mete y dice, no, es que pobrecito mi hijo que mira que ya está llorando, entonces, esto lo que ocurre es que solamente estamos quitando autoridad a mamá, autoridad a quien está castigando. En segunda, generamos confusión en el niño porque dice, bueno, entonces, ¿a quién le hago caso? ¿a mamá o a la abuela? Entonces, lo único que pasa es que simplemente el castigo pasa a tener, perdón, pasa a perder el impacto que tiene. Lo segundo que tenemos que tomar en cuenta cuando aplicamos un castigo es el tono de voz. Y esto a lo mejor le suene a chiste, pero suele pasar. Hay papás que regañan, pero es así como de, mi hijo, ya deja eso. Entonces, importa mucho el tono de voz con lo que le estemos diciendo, el lenguaje corporal, es decir, tener un porto, una postura donde de cierta manera denotemos la importancia del regaño, del castigo. Sí, del enojo, ¿no? Así como, a ver, sí, 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 tienes mucha razón y que además de que si yo era el niño no pasa nada, ¿no? Porque sí, la verdad es que muchos nos chantajean, muchos nos, ay, sentimos feos, es que como papás, es que, vaya, amamos tanto a nuestros hijos, yo tengo uno aquí que se está estar riendo, condenado, este, la verdad es que sí, 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 ese amor, ese gran amor que sentimos por ellos, nos chantajean y, ay, pobrecitos, ya lloran, y, ay, bueno, ya, se levanta el castigo, no, fíjate que sí, no, 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 la verdad es que no, 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 no debo de hacer eso, no pasa nada si lloran, y otra cosa bien importante, queridos amigos, hay que predicar con el ejemplo, si nosotros les enseñamos, por ejemplo, a lavar los trastes, ¿no? a veces es bueno hacerlos con ellos, ¿no? a ver hija, tú los vas lavando, yo los voy secando, ¿no? o sabes qué, y yo los voy secando, porque luego si también nos pasa, que queremos que nuestros hijos sean buenos y perfectos, ah, no, que laven los trastes, que levanten, y yo no los levanto, yo dejo mi ropa botada, yo, eh, no tengo la prevención, por ejemplo, de, de limpiar mi baño, o de tender mi cama, o de arreglar mi cama, o de etcétera, ¿no? o sea, a veces, yo soy el primero, que dejo botada, la cama, las cobijas ahí, todo, la ropa por allá, y, ah, pero eso sí le pido al niño, que lo haga, no, queridos amigos, ahí si no, porque como tú decías hace un momento, entonces, hay una contradicción, porque por una parte, yo le estoy pidiendo que haga cosas buenas, buenos hábitos, y por otra parte, está viendo en mí malos hábitos, ¿no? como aquel borrachito que le dice al hijo, no, hijo, yo no quiero que seas como yo, mírame, de borracho, ¿tú quieres ser como tu padre? ay, pues si eso es lo que le estoy enseñando, el niño no va a aprender otra forma, ¿no? y fíjate, ahorita, ahorita me llegó a, a la mente, una fotografía, que veo mucho en nuestras redes sociales, jóvenes, muchachos, varones, que se sienten orgullosos, de estar acá con él, con la botella de vino, muy hombres, pues no es nada de que un orgullese, es al contrario, ¿no? Eso es la verdad es que sí da pena, porque es un mal hábito, es un mal ejemplo, y eso es lo que creo que estamos enseñando, queridos amigos, eso, en mi opinión, no lo hagan, ¿no? Pues Anita, la verdad es que me ha encantado el programa, ha sido muy, muy, como siempre, muy clara, en tus conceptos, aunque siento que a veces, te pasas de, de, de ser teórica, ¿no? Sí, pero no, te felicito, la verdad es que eso habla mucho de tu profesionalismo, y que bueno, pues, tienes mucho conocimiento, y bueno, pues, cada día eres mejor, ¿no? Este, psicóloga, las últimas palabras. Bueno, pues, no echen en saco, en saco, sos mala para los dichos, pero, no echen en saco roto, todo lo que hemos hablado el día de hoy, son puntos muy esenciales, y, este, y bueno, aquí, sobre todo, es tomar en cuenta de que no siempre tenemos que apegarnos a, a, a lo que nos dice la ciencia, o tampoco apegarnos tanto a lo que nos dicen, pues, los abuelos, la familia, si no hay que, hay que tomar de todo lo que podamos, al final, todo, todo eso nos va a funcionar para, pues, para la crianza, para educar a nuestros hijos. Sí, hay que ir mediando, ¿no? Hay que ir equilibrando, a veces hay que apretar, a veces hay que aflojar un poquito, ¿no? Pero, pues, sí formar hábitos, queridos amigos, horarios, y bueno, hay algunos consejitos que les dimos. Y bueno, pues, espero que les haya gustado el programa, que lo tomen en cuenta, estas pláticas que tenemos, caminemos juntos, la idea es, queridos amigos, que, pues, vayamos, pues, platicando, de la vida que tenemos como papás, como adultos, y que, pues, vayamos compartiendo entre nosotros, nosotros aprendemos de ustedes, porque nosotros como profesionales, queridos amigos, como profesionistas también, pues, aprendemos de lo que ustedes nos vienen, y nos platican de la vida diaria, ¿no? Igual, en consulta, así que, bueno, pues, ahí les damos algunos consejitos, créanme, la vida va a ser mucho mejor, y vamos a tener una mejor sociedad. Pues, Anita, como siempre, muchas gracias por haber estado en el programa, tu dirección y teléfono. Claro que sí, este, mi número de teléfono es el 231-105-8719, y me pueden encontrar en el Centro de Atención Psicológica Motus, que está ubicado en calle Benito Juárez, Privada Sin Número, Colonia Centro, en Chignautla. Está enfrente del parque, ¿no? Si no me acuerdo. No, es sobre carretera federal, atrás de la gasolinera. Ah, ok, ok. Bueno, pues, ahí está, es más fácil la referencia, ¿no? Sobre la carretera federal, atrás de la única gasolinera que está en Chignautla, así es. Que es móvil. Sí, ahí, que de hecho ya también tenemos un Oxxo, entonces no, no hay pierde. Bueno, pues ahí está. Pues espero, queridos amigos, que les haya gustado este programa, que realmente, pues, nos sirva a todos, porque nosotros seguimos compartiendo estas ideas con ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.